Música Por ahora, esta vaina es para jóvenes Estas muy viejito No quiero venir acá O sea, esto en cuantos días no somos En un par de años ya no O sea, ella es Wonder Woman y yo soy superman Yo soy superman Te moriste con esa subida Oye, ¿y su verdad? Estoy bien Y eso solamente fue de la carota. Wonder Woman. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy. Muy bien.